Bien, mesa de análisis hasta ahora en Tele13 Noche, como todos los jueves saludamos a Patricio Gajardo de Dorfman Gattaz. ¿Cómo estás Patricio? Muy bien Diego, ¿y tú? Todo bien, se nos suele también Marcelo Mey, académico de la Universidad de Santiago. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Oiga, conversábamos un ratito nomás con el consejero republicano Antonio Barquesi. Hoy día se votó para mucho el corazón de la propuesta constitucional. ¿Cuál es el análisis que se hace de lo que se está gestando? A ver, yo creo que todavía no llegamos al corazón. Yo creo que el corazón es el sistema político. Así es. Y ese es el motor que hay que ver hasta dónde no solamente se aprueba una buena constitución, sino que una constitución que tenga niveles de aprobación ciudadana el día 17 de diciembre. No sacamos nada con hacer frases declarativas que todos lo dicen, que todos se sientan incorporados. Lo que importa en una constitución es establecer reglas del juego que le den gobernabilidad, eficacia a las políticas públicas, a los gobiernos que puedan gobernar. Porque llevamos varios gobiernos, tanto el de Piñera como el actual, que hay un parlamentarismo de facto. Y si tenemos un parlamentarismo de facto, algo que yo sé que ya no se está planteando, podríamos haber avanzado a un régimen parlamentario derechamente. Con lo cual haríamos una reforma absolutamente radical. Pero lo que tenemos ahora es una disfuncionalidad parlamentaria. Entonces, el sistema político funciona pésimo, hace ingobernable a cualquiera que llegue al gobierno. Y eso yo creo que hay que cambiarlo. Y ese es el corazón que hay que apuntar a llegar al acuerdo. Al menos hoy día era el corazón del tema de derechos sociales. El tema de las contribuciones, todos están hablando de lo que finalmente ocurrió. Todo controvertido, pero era una enmienda clave de los republicanos. Lo que sucede, Diego, es que probablemente lo que hemos visto desde el viernes hasta hoy se va a seguir repitiendo hacia adelante. Porque la pregunta es en qué medida el trabajo del Consejo Constitucional es un reflejo de los problemas que tiene el sistema político, un poco lo que dice Patricio, o es capaz de dar un impulso para salir de la crisis. Y hasta el momento lo que hemos visto en el primer proceso constituyente y en este, es que los procesos constituyentes más bien son un reflejo de la problemática del sistema político en general. Fragmentación, polarización, vacío del centro. Eso que durante tanto tiempo tuvimos en Chile, pero que hoy día no existe. No existe ni en el sistema político, ni tampoco existe en el proceso constituyente. Entonces, la construcción de mayoría es súper problemática y la discusión sobre las estrategias, la derecha y la izquierda, en el oficialismo y la oposición, es un proceso muy complejo. Piensa tú que hoy día el sistema político, tanto a nivel nacional como a nivel del proceso constituyente, no es un sistema de tres tercios, es un sistema de cuatro cuartos. La derecha está dividida en dos, partida en dos, y la izquierda está dividida en dos. El oficialismo está partido en dos, por lo menos. Entonces, es muy difícil la construcción de mayoría. Te diría incluso, Marcelo, no, es que has dado un punto clave. Yo creo que el tema del centro, que era algo fundamental en Chile para la democracia en los acuerdos, es lo que permite o permitiría avanzar a una constitución que sea aprobada y que sea aprobada con una mayoría contundente. Si no sacamos nada con que sea aprobada con un 50-01% de los votos, tiene que ser con una mayoría sólida. Fíjate lo que dice Patricio, que es importante no solamente que se apruebe el proyecto de la nueva constitución, sino que se apruebe por un margen que le dé legitimidad. Porque estamos en un escenario en donde el triunfo de la prueba o eventual por dos, tres puntos, cuatro puntos porcentuales, va a dejar el conflicto vivo y la polarización viva en el país. Así es. Y yo garantizo que en los años siguientes va a ser el proceso de construir mayorías para desactivar ciertos aspectos de la nueva constitución. Entonces es un proceso muy complejo, muy complejo. Lo que no tiene este proceso constituyente es un centro robusto que permita construir grandes mayorías. Y eso es un problema no solamente del proceso constituyente, sino del sistema político. De momento, Susi, las encuestas, Patricio, Marcelo, estar en contra del proceso es remontable, considerando que el tiempo también está en contra. A ver, es que yo creo que hoy día, como tú señalabas muy bien, Diego, se están tocando temas más de carácter social y yo creo que son temas relevantes y que van a generar un debate público. Yo creo que es importante que los consejeros se pronuncien un buen discurso de Beatriz Evia, la presidenta del consejo, en términos de señalar, digamos, cuál era el propósito que estaba en todo el proceso constituyente. Hizo ciertas, digamos, aseveraciones sobre que el gobierno, más que prescindente, estaba a veces distorsionando, particularmente en el caso de la ministra Antonio Orellana, que habló sobre el tema del aborto y que incluso la píldora del día después quedaría como inconstitucional con lo que se aprobó. Y yo creo que eso no es así, ni en ningún caso, y yo creo que no hay ni la voluntad ni el deseo de retroceder en avances que se han logrado en materia social. Así que en ese plano yo creo que, y vuelvo al tema del centro, que es la clave y quizás esa es la ausencia principal del consejo. Pero en segundo lugar, la principal responsabilidad en el éxito de este proceso, y no hay que equivocarse, la tienen republicano y Chile vamos. Sí, es decir, si esto fracasa o si se sigue cayendo el proceso en la encuesta de opinión pública, claramente hay algo que la derecha o la oposición no ha sabido desatar como nudo político. ¿Y hay espacio para revertir o está cuesta arriba? Lo que pasa es que es imposible que en este contexto de fragmentación, de división del sistema en cuatro cuartos, no en tres tercios, lo que tengamos es, por una parte, la mirada respecto al proceso constituyente y por otra parte la mirada respecto de las próximas rondas electorales. Entonces, en el cálculo político de las coaliciones está muy presente cuánto me beneficia el triunfo o el fracaso. Yo ni siquiera me atrevería, Patricio, a decir hoy día que el Partido Republicano está firme con el apruebo de este nuevo proceso constituyente. No, yo tampoco, ya han salido poses en la última hora. Porque dentro del Partido Republicano hay quienes entienden que el mejor juego posible es un nuevo rechazo, aunque eso le cueste la candidatura de José Antonio Castro. Y entonces, es probable que en ese escenario no tengamos ni siquiera la posibilidad de tener un mismo juego estratégico dentro de cada bloque político. Yo quiero decir la otra pata también. Yo creo que teníamos un problema en el otro sector, me refiero a un oficialismo. Tenemos que pensar que el Frente Amplio está en un proceso de desintegración. Virtualmente, a prueba de dignidad, dejó de existir. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay? Una hegemonía del Partido Comunista. Y lo estamos viendo. El Partido Comunista está ejerciendo su hegemonía. Ya Jadwe ha señalado, por lo menos, que lo que hasta ahora se ha votado en el proceso constitucional es para rechazarlo, pero, digamos, en forma definitiva. Nos podemos encontrar con un escenario en el cual los dos extremos, el Partido Republicano, un sector del Partido Republicano y el Partido Comunista, estén llamando a votar rechazo por razones distintas, pero sin dar las mayorías necesarias. Entonces, volvemos a que esto, más allá de un tema jurídico, Diego, es un tema esencialmente político. Así es. Es no solamente hacer una buena constitución, sino que hacer una constitución que sea aprobada. Y para eso va a haber que transar, llegar a acuerdos con quienes. A lo mejor con sectores que a lo mejor no están muy representados en el Consejo, como los amarillos, como los demócratas, como la democracia cristiana, etc. A decir, sectores de centro izquierda que también estén dispuestos a apoyar. Ahora, es bien curioso porque en los dos procesos constituyentes se ha dado esta anomalía de que quien se acerca mucho se quema al proceso. Así es. En el primer proceso constituyente, el presidente Boric convirtió eso en la madre de todas las batallas, el proceso constituyente 1.0, y hubo una total relación entre la declinación de los apoyos del presidente Boric y la caída en la adhesión al proceso constituyente. Hoy día se está dando esto, pero con José Antonio Kast. Y tú puedes ver que en las últimas seis semanas, Kast ha bajado sistemáticamente en la encuesta. Es bien interesante eso. Y vamos a ver qué pasa con Boric, porque Boric va a tener que tomar alguna definición. Nos queda un minuto. A propósito del presidente Boric, también del Partido Comunista que lo nombraba recién, Patricio, un concepto por la gira del presidente en Estados Unidos, participación en la ONU, reuniones bilaterales importantes, pero que le han traído, por ejemplo, el encuentro con el presidente de Ucrania, críticas desde el mismo Partido Comunista. Mira, a mí me llama mucho la atención, porque yo creo que hubo dos cosas bastante destacables en la visita, digamos, a Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, independientemente de la discusión del discurso, si es que había mucha gente o no, hubo dos, la reunión con Zelensky y con Dina Boluarte. Y ahí, con Zelensky, yo quiero hacer un punto. Se habla mucho de la fake news, pero la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la señora Carmen Hertz, mintió, derechamente, cuando señaló que Rusia, Ucrania, no había cumplido con los acuerdos de Minsk. Como seguramente mucha gente no tiene idea de lo que son los acuerdos de Minsk, se puede decir cualquier cosa. Los acuerdos de Minsk fueron en el 2014, se detuvo a grupos independentistas, independentistas rusófilos, que eran apoyados por Rusia y estaban enfrentándose, digamos, al gobierno ucraniano. Y se llegó a un cese al fuego, punto. Eso es los acuerdos de Minsk. Y la señora Hertz, que es tan contraria a los fake news, como la señora Camila Vallejo, dijo que el presidente Boric debería haber aprovechado la cercanía de Zelensky para preguntarle por qué no se cumplieron los acuerdos de Minsk. El canciller trató de cerrar esta suerte de controversia con una declaración que la postura que manifestó el presidente Boric es la postura del gobierno y es respetada por los partidos oficialistas. Un último concepto, Marcelo Barrick. Sí, mira, muy brevemente, yo creo que la intervención del presidente Boric, la participación completa en Nueva York, fue con señales complejas. Yo creo que no fortalece la cohesión del único piso de apoyo que tiene seguro, que es el de su coalición de respaldo. No me pronuncio sobre las declaraciones de Carmen Hertz, eso es harina de otro costal. Lo que sí me preocupa es que un presidente que gobierna con un apoyo que bordea el 30%, con estas señales tienda a disolver su coalición de apoyo que es su único espacio político seguro. Eso es una primera cuestión. Y lo segundo es que tiene que elegir el presidente Boric definitivamente en política exterior qué juego jugar y de qué lado ponerse. Porque no puede al mismo tiempo hacer una reunión con Zelensky, por otra parte, criticar la política exterior norteamericana, por otra parte, criticar al presidente Lula que puede ser un aliado potencial de Chile importante. Fundamental. No se entiende bien cuál es la auto-percepción de cuál es el lugar para el presidente de Chile en el mundo. Perfecto. Patricio Gajardo, Marcelo Meya, muchas gracias por acompañarnos.